Solo Tú Solo Tú Solo Tú rompiste las cadenas que me ataban Tú elevaste y vida nueva en mí Solo Tú, digno en el Señor Solo Tú, mereces la gloria Solo Tú, poderoso eres Él Alzo mi voz para adorarte a Ti Tu nombre Dios por sobre todos es Solo Tú rompiste las cadenas que me ataban Tú me elevaste y vida nueva en mí Tu nombre Dios por sobre todos es Tu nombre Dios por sobre todos es Solo Tú, digno en el Señor Solo Tú, mereces la gloria Solo Tú, poderoso eres Él Alzo mi voz para adorarte a Ti Tu nombre Dios por sobre todos es Solo Tú, digno en el Señor Solo Tú, digno en el Señor Solo Tú, digno en el Señor Solo Tú, poderoso eres Él Alzo mi voz para adorarte a Ti Tu nombre Dios por sobre todos es Alzo mi voz para adorarte a Ti Solo Tú, digno en el Señor Solo Tú, digno en el Señor Tú, digno eres Señor, mereces la gloria, poderoso